Llevamos 16 años produciendo sin parar aguas desaladas, y esas aguas lo que hacemos con ellas es utilizarlas para la agricultura. El 95% del agua se utiliza para regadío de fincas de plátanos de la zona. Y fue la primera en el mundo con estos adjetivos, vamos a llamarlo así, de ser de agua de mar por homosis inversa y para la agricultura. Si no hubiésemos tenido esta planta desaladora, no hubiésemos tenido los cultivos de pepino. ¡Gracias!